Curiosidades de UFO Robot Gren Deezer Hola retro amigos, UFO Robot Gren Deezer también conocido simplemente como Gren Deezer, es un manga escrito por Gonagai, y la serie animada fue producida por Toei Doga, que se emitió del 5 de octubre de 1975 al 27 de febrero de 1977 en Fuji TV, con un total de 74 episodios. La serie no fue tan conocida en Latinoamérica, caso contrario en Europa, sobre todo en Francia e Italia en donde fue conocido como, Goldrake o Goldorak, ganando mucha popularidad, mucho más que Mazinger Z. Ahora retro amigos, les hablaré sobre algunas curiosidades de esta buena serie, parte del universo Mazinger. Número 1. Las películas. Algo que muchos desconocen es que Gren Deezer tiene 4 películas, de las cuales 2 son crossover y 2 nunca salieron de Japón. Estas películas son, UFO Robot Gren Deezer, la película, estrenada el 20 de diciembre de 1975. Es una versión reeditada y ampliada del episodio 7, aunque me cueste la vida. UFO Robot Gren Deezer vs. Grand Mazinger, estrenada el 20 de marzo de 1976. UFO Robot Gren Deezer, Gether Robot G y Grand Mazinger, Batalla Decisiva, El Gran Monstruo Marino, estrenada el 18 de julio de 1976. UFO Robot Gren Deezer, Showdown and the Red Sunset, estrenado el 19 de diciembre de 1976. Al igual que la primera es una versión reeditada y ampliada del episodio 49, He visto a mi hermano en la roja puesta de sol. Estas dos películas ampliadas, solo se estrenaron en determinadas regiones de Japón y no salieron a otros países. Número 2, el concepto original. Mis queridos retro amigos, el concepto original para la serie de UFO Robot Gren Deezer, fue mostrado en una película de 30 minutos en el año 1975, llamado, Guerra de los Platillos Voladores. Creado por Gonagay y producido por Toy Doga, lanzado junto con la película Grand Mazinger vs Gether Robot G, Kuchu Dai Gekitotsu. Ucho en Bandai Senso, fue estrenada el 26 de julio de 1975, como parte del Toy Manga Festival. El plan original se inspiró en el auge de los ovnis de la época. Siendo como ya les hablé un piloto de Gren Deezer, que comenzó a transmitirse en octubre del mismo año. Lo más curioso, es que el episodio 72 de Gren Deezer es un remake de la historia de esta película. Número 3, la secuela de Grand Mazinger. Como ya lo saben, Gren Deezer es la tercera parte de la serie Mazinger, que comparte la misma visión del mundo que Mazinger Z y Grand Mazinger. Esta obra suele considerarse única en la serie Mazinger o una obra libre de Gonagay, pero esto se debe en parte a los antecedentes de producción de la misma. La producción, que empezó a buscar un nuevo programa tras el final de la serie anterior, elaboró primero un plan llamado God Mazinger, que heredaría directamente la visión del mundo de la serie Mazinger como en la serie anterior, y se estaba preparando para la producción. Pero se abandonó debido al escaso desarrollo de los juguetes de la serie anterior, es decir Grand Mazinger. La idea era aprovechar el boom de los platillos voladores, que se estaba produciendo en Japón por aquel entonces, y se utilizó como capítulo piloto la película de anime, Guerra de los platillos voladores. La película fue adaptada al mundo Mazinger, y convertida en serie de televisión. Por lo tanto, Gren Deezer también tiene el aspecto de ser un remake de Ucho en Bandai Senso. Número 4. Primer protagonista extraterrestre. La influencia del boom de los OVNIs, es evidente en el nombre y los diversos escenarios del robot OVNI de esta obra, que fue creado por este motivo. Además, en relación con los OVNIs, se trata de la primera serie de robots gigantes de Toy Animation, en la que aparecen alienígenas como antagonistas de pleno derecho. El nivel de los villanos, se elevó de la dominación del mundo por organizaciones criminales, científicos locos y civilizaciones antiguas resucitadas, a la invasión de la Tierra por alienígenas. En las siguientes series de 1976, Daikyuu Mediugaikin, Magnerobot Gake en Ichodengi Robot and Battle or Di, se estableció firmemente al invasor del espacio exterior, como villano en la animación de robots. Otro rasgo significativo es la inclusión de alienígenas no solo como villanos, sino también como protagonistas. Número 5. Cuestión de física. Mis queridos retro amigos, esto habla por sí solo, el legendario e inútil giro de 360 grados realizado por Daisuke cuando pasa del disco espacial a Grand Dyser y viceversa. Pero, no es tan inútil como parece. Un gran entusiasta que tuvo la suerte de entrevistar al maestro Nagai, hizo una publicación revelando la verdad. Así que mis queridos retro amigos, aquí se revela el misterio. Resulta que dada la enorme velocidad, y el enorme desplazamiento de aire comprimido provocado por el asiento dentro del canal de movimiento, es obvio considerar un giro que traería al piloto de espaldas. O veríamos al propio Duque Flip, inconsciente o aplastado por la fricción con el aire, es solo una maniobra de precaución, dictada por la física de un cuerpo que, aunque alienígena, sigue siendo frágil como el nuestro. Si hay un retro amigo que sea físico, que afirme o niegue esta explicación. Número 6. Los poderes alienígenas. Algo que muchos no saben o simplemente no recuerdan, es que Daizuke Frida al ser de otro planeta tiene poderes, pues a lo largo de la serie, Daizuke demuestra repetidamente su origen extraterrestre, utilizando sus habilidades físicas sobrehumanas y sus poderes mentales sobrenaturales, como la telepatía y la clarividencia. Aquí les menciono algunos ejemplos. En el episodio 10 se le ve corriendo a super velocidad a través de un bosque para salvar a Shiniki, el niño que cayó de la presa de la base y a Koji que se lanzó para salvarlo. Durante el mismo episodio, Daizuke salva a Shiniki, atrapado en el monstruo por los funcionarios de Vega, usando sus poderes telepáticos para mirar a través de los objetos. En el episodio 20, los poderes extrasensoriales de Daizuke se resaltan cuando durante un juego de cartas con Danbei, sus ojos se iluminan con un intenso brillo. El príncipe del planeta Flit usa su clarividencia para hacer trampa y ganar el juego. La apariencia alienígena de Daizuke, también se destaca gráficamente en los episodios 18, 19 y en parte también en el 21, cuando poco antes de su transformación en la que viste su traje de batalla, su cabello adquiere un color verde inusual, mientras su mirada se ilumina con una luz fluorescente. A medida que avanza la serie, las manifestaciones alienígenas de Daizuke desaparecerán por completo. Por lo tanto es probable que Toei, haya pensado en humanizar a un personaje que hasta entonces había demostrado ser muy distante de los héroes de la serie anterior. Una elección bastante cuestionable, dado que la temporada compuesta por los primeros 27 episodios, resultó ser la de mayor audiencia que la segunda temporada. Número 7. Record Guinness. En Arabia Saudí, el 24 de diciembre, Manga Production Company, filial de la Fundación Mohammed Bin Salman Miski Silla, inauguraron el modelo de Gren Deezer más grande del mundo. Esto sucedió durante la ceremonia de apertura de Anime City en el marco de actividades de la temporada RIAB 2022, con una longitud de 33.7 metros, en los espacios Boulevard World, en presencia de pioneros del mundo de la animación y del manga, y de un grupo de representantes de medios de comunicación locales e internacionales. La inauguración fue el primer fruto de la asociación estratégica anunciada entre la productora manga con la empresa Silla, líder en los sectores de entretenimiento, deportes, cultura y turismo. Este modelo de 20 metros de alto, fue reconocida en el Guinness World Records, como la escultura metálica más grande del mundo de un personaje de ficción. Mis queridos retro amigos, esto no es de extrañar, pues Gren Deezer fue muy popular en los países árabes, concretamente en el Medio Oriente, donde se emitió en Irak, Siria, Jordania, Egipto y Kuwait, entre otros. Número 8, nuevamente el Medio Oriente. Mis queridos retro amigos, espero que no me investigue la CIA. En Irak, la serie se emitió a las 6 de la tarde a partir de 1982, y se hizo tan popular que los niños desaparecían de los callejones de todo Irak a la hora de la emisión, y se emitió repetidamente en la televisión nacional a partir de los años 80. En Irak, donde hay constantes conflictos por cuestiones sectarias y étnicas, existe incluso un chiste que dice así, los únicos temas con los que la gente puede identificarse y estar de acuerdo son, el fútbol o Gren Deezer. En los últimos años, cuando Japón expuso su propio pabellón en una feria comercial internacional en la capital iraquí, Bagdad, en el 2012, se exhibió una gran figura aérea de Gren Deezer para atraer a los visitantes, que fue muy popular, especialmente entre quienes pasaron su infancia con esta serie. Número 9, el videojuego de 2023. UFO Robot Gren Deezer, The Feast of the Worlds, es un juego de acción y aventuras francés, desarrollado por Android Inc. basado en la serie de anime del mismo nombre. El juego se lanzó digitalmente el 14 de noviembre del 2023, mientras que sus versiones físicas se lanzarán el 30 de noviembre del mismo año. Está disponible para PC, Xbox Series X, PlayStation 4 y 5. Está previsto que se lance una versión de Nintendo Switch en el 2024. Este es el primer juego independiente de la serie. El audio solo está en francés con soporte de subtítulos únicamente en japonés. La trama del juego sigue a la de la serie de anime de Toy Animation y agrega algunas misiones secundarias, así como un prólogo adecuado a la historia, ambientada en el planeta Flip, durante la invasión del imperio vegano. Número 10, Gren Deezer y Getter Robot. Daisuke y sus amigos, con motivo de un importante aniversario, participan en una fiesta popular donde se venden las características máscaras japonesas y robóticas, donde podemos ver las máscaras de Gren Deezer y Getter Robot. UFO Robot Gren Deezer es una serie que tiene muchas curiosidades, aunque la serie no es tan popular por estos lares, si lo fue en Europa y los países árabes, en donde tiene una gran cantidad de fans. Gren Deezer, es parte de la trilogía Mazinger, un gran robot gigante que forma parte de la saga Nagai. Bueno retro amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, no olviden regalarme un me gusta, comentar, compartir y suscribirse, también visítenme en mis redes sociales, los links están en la descripción. Saludos y hasta el próximo retro video.